Música Cuando se estaban peleando, ahí llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Y de ese día aquí mi padre, que soy más grave que un león, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Música Domingo estando errando, me encontraron dos mancebos, metiendo mano a sus pierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, ahí llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Música Y de ese día aquí mi padre, que soy más bravo que un león, no vayas a carnespada, te traspasé el corazón. Música Con una mano, con una... No, se me voló, está bien conmigo. Música 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 Música